Conocemos mejor el olivar y el aceite de oliva. Nos adentramos en el Museo Terraoleum. Un espacio cultural que pretende ser el epicentro de diferentes rutas turísticas ligadas a un paisaje único de más de 60 millones de olivos. Lo pueden encontrar en la provincia de Jaén. Se trata de que el visitante entienda la cultura del aceite y aprecie sus cualidades para la salud y el paladar. Todo en un moderno y singular espacio arquitectónico con inspiración en elementos del olivar. También podrán descubrir el cultivo, la tecnología para su producción o la economía oleícola. Y además talleres, exposiciones y actividades de ocio. Todo para conocer esta tradición milenaria y las señas de identidad del olivo.